Y amén, gloria a Dios. Como tema, Dios nuestro refugio y Dios produce poder. Primera de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 8. ¿Cuánto lo tienen? Diga, amén, a su nombre. Dice así. Bueno, quiero hablarle acerca de, en el inciso 1, condición física, condición espiritual y condición material. Pero, en el inciso 1, el subtítulo es, cautivando en dos pensamientos. ¿Por qué cautivan en dos pensamientos? A veces, no quiero referir cristianos, ni amigos, sino quiero decir, quienes cautivan en dos pensamientos. A su nombre. Punto 1. El diablo toma posesión. Punto 2. Dios, usted, da lugar al diablo. A su nombre. Punto 2. Dice. Sé sobrio y velar. Dios, Dios te advierte a través de la palabra que nosotros tenemos que velar. Hermano, la palabra sobrio es permanecer, ser sabio o ser inteligentes. A su nombre, ser sabio o ser sabio o ser inteligente. ¿Velar? Velar. La palabra velar es estar en oración, es adorar a Dios, ser obediente o vivir una vida santa delante de Dios. ¿Cuánto lo cree? Venga. Entonces, hermano, no tenemos que cautivar en dos pensamientos. Pero el problema es, ¿por qué se cautiva en dos pensamientos? Te dije, el diablo toma posesión. Dice acá. ¿Velar? Entonces, dice, porque el diablo anda como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Y ya te di la clave, hermanos. Cuando nosotros somos inteligentes, cuando nosotros permanecemos en Dios y cuando nosotros somos sabios, el diablo no podrá devorarnos. Porque tenemos la actitud, la palabra velar, oración, adoración, obediencia y vivir en santidad. Entonces, ¿cómo nos va a avergonzar el diablo? Va que no puede. Ahora, cuando yo te dije que el diablo toma posesión dentro de las personas, a veces el diablo roba la bendición espiritual, la bendición material y la bendición física. Tres puntos muy importantes. Hay gente que llega a decir, bueno, yo no prospero. Y hay gente que se atreve a decir, es que me están haciendo mujería. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¡Luy bien! ¡Luy bien! ¡Luy bien! Entonces, si permanecemos en Dios, ¿está claro, hermanos? ¡Aleluya! Entonces, el diablo toma posesión, claro. San Juan de 10. El diablo roba, el diablo mata y destruye, dice la Biblia. ¡Aleluya! ¿Sí o no? ¿Pero por qué mata? ¿Por qué roba? ¿Y por qué destruye? Hay un pasaje en Job. Dios le pregunta al diablo, ¿de dónde vienes? Le dice, de rondear la tierra. ¿Y qué ves allá? Le dice Dios. He visto un hombre justo, dice. A su nombre. Se refería a Job, ¿verdad? He visto un hombre justo delante de ti, le dice. ¿Será que lo puedo tocar, le dice? Dice el diablo. Y se presenta dentro de la gracia de Dios. A ver si es tu hijo. El diablo clama, hermano. El diablo pide. Que usted sea destruido. Pero le dice, Dios, ve. Pero tú no lo vas a destruir. Toca lo que quieras, le dice. Pero su alma tampoco podrá ser destruido. Aleluya. Y es para Dios lo que importa. O sea, ¿a qué referimos, hermanos? La vida espiritual del alma. A veces tú pasas pruebas. Tú pasas luchas. Momento difícil. ¿Por qué? A veces Dios permite. Que las cosas pasen. Pero te dije los dos puntos. Cuando te dije cautivote pensamiento. A veces pasa. Que el diablo quiere tomar posesión. El trabajo del diablo es matar, es robar y destruir, hermanos. Pero cuando tú estás en la oración. Dios no va a permitir que el diablo te destruya. A su nombre. El problema es ólica. Usted le da lugar al diablo. Ese es el problema. Cuando alguien le da lugar al diablo. Quiero hablar en familia. Le hablo mejor en familia. Porque yo manejo una familia. En familia suceden muchas cosas. ¿Sí o no? Porque como no nos ve el pastor. No me ve el diácono. No me ve el anciano. No me ve mi vecino. Porque estoy refugiado en mi casa. Y cuando grito y peleo. A vos baja a veces. Hay gente que es sabia para pelear. ¡Sos un hijo de la gran vida! Pero ¿cómo baja? Humillándose el uno al otro. ¿Sí o no? Yo no sé si usted lo ha hecho. Estoy hablando familia. Hogar. Ahí toma posesión el diablo. Porque usted le da lugar. La Biblia a mí me enseña. Que cada mañana son nuevas. Su misericordia. Y su fidelidad. Cada mañana son nuevas. Las misericordias de Dios. Y por qué a veces. En nuestra vida cotidiana. Esa promesa no va en nosotros. Lo mismo. Te dije. Usted da lugar al diablo. ¿Por qué? El trabajo del diablo es robar. Matar y destruir. Hay tres áreas que él va a andar viendo. A veces. Dentro de un hogar. Cuando alguien se levanta de mañana. El diablo aprovecha de robar la revolución. ¿Sí o no? Porque déjenme recomendarle algo. La Biblia nos menciona. Que la mujer es la ayuda. Demonia. Yo bien mal. Idonia es. Demonia. Desea usted. Su nombre. Idonia. Imagínese. Pero hermano. Ambos son idóneos. Esposo. Mujer. Idóneos. Los dos. ¿Me entienden? Y cuando hay una relación. Íntima. Hermano. A veces. A la edad. Que las personas manejan. Dice. Ya me aburrí de este viejo. Otro dice. Ya me aburrí de esta vieja. Dice hermano. Y ahí empieza a destruir el diablo. ¿Por qué? Porque. Dice. 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 Gracias.